Voy a contaros con vosotros porque llevo unas cuantas partidas en Le Warhammer que están yendo bastante bien, la verdad. Ayer jugué contra demonios. Bueno, ayer es que estuvo bastante divertida la historia, ¿sabes? Ayer jugué contra demonios. Esto para la gente que sepa, pues los demonios son normalmente... Son unidades que pegan muchas hostias y grandes, ¿vale? Y yo jugaba con Guardia de la Muerte. Mi lista era una lista un poco off the record, era una lista un poco canalla. Yo la llamaba lista canalla, ¿vale? Porque normalmente no llevaba lo que se esperaría de una lista de Death Guard. Básicamente mi lista era... No tenía marines espaciales, no tenía rhinos, no tenía crawlers. Crawlers era una lista que tenía básicamente de personajes, un talimán por ahí atrás para reunir... Que luego me di cuenta que no necesitaba al talimán para nada con la lista que tenía. Pero bueno, lo tenía por ahí atrás haciendo el mongolo. Tenía un Mortarion, importante. Tenía un Mortarion, tenía un Lord of Contagion que iba en una unidad de seis Sudarios. Tenía un Lord of Virulence que iba en otra unidad de seis Sudarios. Las dos unidades de seis Sudarios entraban por Deep Strike. ¿Qué más tenía? Tenía tres Predator que iban o intentaban ir normalmente con Mortarion a modo de francotirador. Tenía también una unidad de cultistas que eran para hacer un poco el mongo. Tenía dos unidades de Norgletes que fueron los MVP de la partida, claramente. ¿Y qué más había ahí? ¿Qué más había ahí? ¡Ah! Y tres drones. ¡Ah! Y Tifus con 20 zombies. Eso era básicamente mi ejército de la Guardia de la Muerte. Tifus... Bueno, tío. Pero fue muy divertido. Fue muy divertido. Y él me llevaba demonios con una gran inmundicia, con un Velacor y con un Skarbrand. Básicamente. Y luego tenía una unidad tocha. Tenía perros por ahí que iban andando por el culo. Y tenía una unidad tocha de seis tíos que eliminaban lo que cargasen. Que eran los seis desangradores estos que van montando el net. Y cuando te cargan te hacen un dado de... No, con cuatro más. Todas las miniaturas que te cargan, todas las tiradas que saquen un cuatro más por cada miniatura que te carga, te hacía un dado de seis heridas. Era una carga eliminadora. Sí, eso te cargaba. Javier Fifty Steelers. Puñito. Gracias por la suscripción. Convalida en primero de virginidad esto. Convalida en primero de virginidad. Y nada, ¿cómo fue la partida? Pues la partida fue bastante... Fue bastante sexy, la verdad. Maldito inmigrante. Toma mi sub, andorrano. Me la agarras con la mano. Lord of Charos. Lord of the Fango. Dios, no he entendido nada. Sergio, ¿te patrocina Winamax? Ojalá. No, no me patrocina Winamax. Pero no me digas que no molan, tío, las camis. Lo que pasa es que hay algo que hace muy bien Winamax y es que hace unas camisetas y una ropa que es muy susceptible y muy agradable de ponértelas y que te sientas gilipollas. Y en este caso, tío, es que me gusta bastante la camiseta que está en cuestión. A7NX, gracias por la suscripción. Básicamente, en mi primer turno, en el primer turno... Ah, y él también traía a una especie de demonio que iba con unas patas mecánicas de corne y demás. Bueno, en el primer turno me follé a ese demonio que costaba ciento y pico puntos y me dejé literalmente a Skarbran con siete heridas. El chico contra el que jugaba, el colega contra el que jugaba, se enfadó muchísimo porque no tiró ni una puta tirada de salvación de cuatro más de Skarbran a derechas. Y luego, él, en su turno, me cargó con... Gracias por la suscripción. Gathkul Maguk Traka. Muy bien, ahí, ¿sabes? El concepto, guag. Bien, él me cargó con su unidad esta de señores que... Claro, es que los demonios hacían una puta mierda que básicamente hacen que te puedan aparecer, te puedan hacer deep strike a seis pulgadas. Me cargó a un Predator con su unidad... Creo que fue un poco overkill, con su unidad de señores montados. Y eso es básicamente lo que hizo en ese turno. Me metió a Bellacor por ahí atrás, los nurgletes aguantaban, él me estaba ganando por puntos. En el siguiente turno, básicamente, yo me moví los Predator atrás, disparé a Skarbran, le dejé con diez heridas. Le cargué con Mortarion, que tenía una unidad de nurgletes al lado, a los caballeros estos. Lo que hacía que los caballeros tuvieran una dificultad de más dos al impactar en combate, lo que básicamente les jodía. Luego me apareció con Bellacor y a Bellacor me lo follé con... con Tifus, ¿vale? Con Tifus, con la mierda de esta psíquica que hace y con un dron que me quedaba, que le hice la carga esta... Había que gastar un punto de Command Point para hacer la carga esta extraña de los vehículos. Y con eso y un par de hostias, Bellacor cayó y en ese turno me sacó a Skarbran en plan... Y yo le metí a los Sudarios y dijo, te voy a cargar con Skarbran a una de tus unidades guapas. Y esto fue lo más lame de la partida. Me cargó con Skarbran a una unidad de seis Sudarios con Lord of Contagion. Y la unidad de Sudarios con Lord of Contagion le batearon como si no hubiese mañana, chaval. Fue una especie de home run increíble. O sea, fue entrar el gran demonio de Korne a cargar a la unidad de Sudarios. Él me hizo dos heridas, es decir, no me mató ni a un... ni a un pibe de la unidad. Y la unidad básicamente le... bueno, fue un overkill, fue un overkill, fue un overkill. Y ya en el tercer, cuarto turno a él solo le quedaba la gran inmundicia que estaba a punto de morir. Y no fue... no fue... la cosa no fue para nada. Alicuy, gracias por la suscripción. Bueno, esto te estoy hablando en el idioma de la gente que recupera su virginidad, ¿vale? Yo quiero deciros que recuperar vuestra virginidad es una posibilidad. Y igual que hay mujeres que se reconstruyen el imen, que van a un cirujano, que dicen Oye, tío, quiero que esto vuelva a estar igual de prieto que cuando tenía 14 años, tal, no sé qué. Y el cirujano pues maneja y le reconstruye y toda la historia, pues los tíos tenemos otra forma de aplicar esto. Y es básicamente, pues, haciendo Warhammer, ¿no? Comprando miniaturas, pintándolas, jugando a juegos de estos de Wargames... Bueno, habrá gente que lo entienda, habrá gente que lo comparta, habrá gente que le parezca que no. Que no debería ser óptimo, pero bueno, ¿sabes? Si las mujeres se reconstruyen la vagina, tío, para volver a sentir lo que tenían cuando eran jóvenes y adolescentes, ¿por qué los hombres no vamos a poder hacer algo relativamente parecido? Y eso es lo que yo estoy haciendo, es la masculinidad con la que me estoy reencontrando y es el camino que he decidido tomar con 36 años, ¿sabes? Es un camino que, quién sabe, si tendrá retorno a corto plazo, no lo sé, no lo sé, la verdad. La vida es así. Yo solo entendí que perdiste en menos de 5 jugadas, hasta acá llegó el olor a Virgo, gracias por los bits. También hay cirugía de pito. Yo tengo dos Funko Pop y ya con eso me siento mal. Deconstruyendo tu masculinidad a tope. Pues Goku se los folla a todos. Lo mejor es jugar al Doom. Siempre luchando por la igualdad real. Cásate y ten hijos y déjate de mierdas. ¿Tenir a persona que te puede salvar? Fer, no. Fer está encantada con que yo tenga mi... Mi hobby, mis tal... Se ha hecho amigo de... Se ha hecho amigo de... Además, va a clase de Zumba con un amigo negro que mide 1,90. Que además, normalmente está guay porque mientras yo estoy echando partidas de Warhammer, el señor este viene aquí y está con ella haciendo aeróbic y tal. Y muy bien, muy bien. Yo estoy encantado, la verdad. O sea, bastante guay. ¿Sabes? Abriendo un poco. O sea, me hace ilusión además que conozca... Se llama Mogambo. No, Mogambo se llama. Mogambo. Compartir... Y ya está. Y mientras yo juego Warhammer, pues ella está aquí haciendo aeróbic, yoga, este tipo de cosas que hace con el entrenador personal típico. ¿Vale? Y ya está. Debes tener mucho dinero para que siga contigo. Ay, qué hijos de puta sois. La madre que me parió, eh. Si es que al final, si es que el sesgo sale, os sale el sesgo.